¿Qué es la acupuntura con pacientes con cáncer avanzado? Es que nosotros pudimos incursionar en el ámbito hospitalario, cosa que no era así anteriormente. Si bien después hubo otra modificación de este decreto por la doctora Ocaña en el 2005, donde también se amplió la participación también a otros profesionales de la salud como quinesiólogos. Antes de referirme al estudio en sí, quisiera un poquito, si bien ya la doctora Cacillet habló al respecto de qué es un poco la acupuntura y sus mecanismos de acción Voy a completar unos conceptos que ella ya dijo Con respecto a qué es la acupuntura y es una técnica que forma parte de todo el complejo de lo que es la medicina tradicional china donde tiene varias ramas, la parte de hierbas, la parte dietética, la masoterapia, el masaje tuina el qigun y el tai chi, que son ejercicios que mediante movimientos y respiración lo que se hace es manejar las energías ayudando a que circulen en el organismo Bien, para los chinos justamente el estado de salud es el equilibrio entre dos energías o fuerzas complementarias que son el yin y el yang Y vamos a ver un poquito esto después de qué se trata Estas fuerzas o estas energías van a circular, como bien antes lo dijo la doctora por trayectos virtuales que se encuentran en el organismo Son 12 canales o meridianos clásicos que están repartidos 6 en cada hemicuerpo en la parte ventral, latero y dorsal del organismo Bien, allí están asentados los famosos puntos de acupuntura y los puntos de acupuntura tienen cierta característica son puntos activos desde el punto de vista metabólico en ellos se ha encontrado un incremento en la tasa de recambio de anidrido carbónico con respecto a zonas aledañas de la piel lo mismo que un aumento de la temperatura lo cual quiere decir justamente muestra la actividad de estas zonas específicas Además está, como también había dicho la doctora ubicado en zonas estratégicas como ser cerca de paquetes vasculonerviosos Estas zonas son ricas en información, en neurotransmisores Y en cuanto a la conducta, cómo se comportan con respecto a la electricidad son zonas que tienen baja resistencia eléctrica y además elevada conductibilidad Bien, entonces desde el punto de vista fisiológico podemos decir que son áreas receptivas periféricas Bueno, acá vemos el dibujito de cómo se hace la puntura y para explicar el mecanismo de acción de la acupuntura debemos referirnos a la neurofisiología ¿Por qué? Porque se ha visto que este impulso o el estímulo acupuntural viaja a través de la red nerviosa De hecho, cuando hay una sección medular completa no tenemos efecto acupuntural Gracias por ver el video Gracias por ver el video